Sin Dios, sin ley. Sin Dios, sin ley. Sin Dios, sin ley. Sin Dios, sin ley. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Dios, sin ley. Conducido por uno de los grandes animadores de nuestra televisión chilena. Con ustedes, mi querido Daniel Fuenzalida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Sin Dios, sin ley por la pantalla de Zona Latina. Un programa muy, pero muy lindo hoy día. Pero atención, quiero venir acá, mi querido señor director, porque faltan solamente dos días para la Teletón. Recordemos que este fin de semana seguimos unidos como chilenos. Dos días para la Teletón. Cuenta 24.500 rayas 03. 24.500 rayas 03. Excelente. Estamos viendo ahí a Amandita, que es nuestra niña embajadora este año 2023. Hay bonitas actividades. Está lindo el programa de Teletón para que nos pueda acompañar. Está muy emotivo. Se cumplen 45 años de la Teletón. Se reencuentra el fútbol con la Teletón porque hay un tremendo partido en el Teniente, en Rancagua, en la sexta región. Va a jugar un equipo de Esteban Paredes versus un equipo de Mauricio Vinilla. Vamos a tener karting. Van a haber buenos invitados. Homenaje a don Enrique Maluenda. Homenaje a Cecilia. Y más de alguna sorpresa porque se están cumpliendo los 45 años de la Teletón. Recuerda, la Teletón nos hace bien todos los días. Nos hace bien a todos. 24.000 rayas 03. Así que el aplauso ahora a la Teletón. ¿Cómo está la querida banda? Muy bien. Hoy día un programa de campeones, amigos míos. Atención, comenzamos de inmediato a recibirlo. Vamos a conversar, vamos a jugar. Incluso hay algún tipo de sorpresas. Fue oro para Chile el lunes recién pasado, el lunes 30 de octubre. Señoras y señores, es un honor presentarlo. Increíble. Tiene carisma, tiene ángel, solamente 22 años. Vamos a saber cómo hizo toda su carrera deportiva, cómo la está sobrellevando, cómo viene a futuro, porque viene con el oro. Es un honor presentar, señoras y señores, hoy día, el Sintión de Ley al señor Lucas Nervi. Nunca, nunca. Oye, 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 oye. Nunca, nunca. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a Señor Nervi, mi querido Lucas. Oye, quiero dar la introducción. Tremendo la mano que tenemos acá. Grande, grande. Viene con el oro que ya vamos a estar viendo en detalle, espectacular. Una semana y media de ya haber obtenido el oro, mi querido Lucas. Así es. El lunes pasado fue, ya ha sido toda una locura. El cariño de la gente ha estado, pero así, increíble. Y también la energía, al final. Uno como deportista quiere transmitir como una energía, y creo que la energía que recibió de vuelta ha sido exactamente la misma que quería transmitir yo. Bueno, y todo lo que transmite, no solamente la celebración, en la misma disciplina deportiva. Ya vamos a hablar después de ir a la Villa Paralímpica, lo que pasó en el metro. Todas esas situaciones y todo lo que ha pasado estos años con Lucas. Así que adelante, mi querido Lucas. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Increíble. Acá, en el primer nomás. Ahí me está escondiendo. Deja ahí el oro, la vamos a dejar ahí para después verla bastante bien. Qué lindo. Vamos a poder apreciar una medalla de oro. Bueno, vamos a partir inmediatamente por la celebración. Te veíamos con un pelo distinto, te veíamos con un color distinto. Ahí va un desarrollo de personaje en todo esto. Está el plot twist así. En una semana hay cambio de Lucas, hay cambio casi de día, un montón de cosas. Por ejemplo, ese Lucas que estamos viendo ahí en la foto, es distinto Lucas que tenemos sentado acá. Es una persona, es una persona. Increíble, ¿eh? A mí me da risa porque voy cambiando la foto del carnet y siento como que ya va cambiando todo. Antes tenía el pelo corto, así súper ordenado, después estaba ahí como el que ven en la pantalla. Entonces, claro, ahora estoy rosado. Y ahora rosado. Fue una apuesta, fue una apuesta. Fue una apuesta que lo tuviste con... ¿Cómo se va? Con Francisca Groeto. Claro, con la fran. Y claro, estábamos hablando, o sea, me estaba haciendo un masaje y me dice, ¿sabes qué? Si es que ganáis alguna medalla, me voy a teñir el pelo. Ya. Me voy a teñir el pelo, si es que ganáis bronce, va a ser azul, si es que ganáis plata, amarillo, si es que ganáis oro, rosado. Perfecto. Y llegamos a contarle a la fran. Le digo, no, Cristóbal se va a teñir el pelo, así es que gano medalla. Así, ya, hagamos un video. Y la fran está así, Cristóbal y Lucas se van a teñir el pelo. Y yo así, porque yo... Te involucró, te involucró el tiro. Bueno, ya, pues démosle. Y esa fue el cómo yo me vendía la... Y podía hacer cualquier medalla, oro, plata, bronce. Oro, plata y bronce, cada una tenía sus colores. Pero espectacular. Pero tú habías dicho por ahí que primero era un color verde o azul. Sí, tenía sus cambios. ¿Habías decidido otro color? No, 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 es que dependía del color de la medalla. Ah. Entonces, dependiendo del resultado, iba a ser el... Ah, maravilloso, espectacular. Y yo, la verdad, la cosa es que te quiero confesar algo. Estábamos en reunión de pauta, entonces yo dije exactamente lo mismo. Le dije a la Maca, le dije a la Caro, parte del equipo. Entonces le dije, si traemos a Lucas Nervi a Sin Dios Ni Ley, yo también me tiño el pelo. No, no puede ser. Y acá está Lucas Nervi. Y acá está. Mira, yo tengo mi noción. Qué locura. Yo dije, si conseguimos a Lucas Nervi, obviamente, yo también quiero el pelo del mismo color. Así que... Oye, a mí también me falta. Yo me tengo que echar un poquito así. Vamos, 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 vamos. Toma ahí, vamos. Esto es así, echarlo así nomás. Déle nomás. No, qué locura. Gracias. No, quiero darle. No, quiero darle. No, quiero darle. No, quiero darle. Quiero darle. Oye, vas a escucharte un poquito más rápido. Yo te hecho muy simio. Qué huele. ¡Bravo! ¡Qué notable! Quédate con un poco acá, no sé si hay... A ver, te falta un poco, espera. No te mueves, no te mueves. ¡A ver! ¡Qué buena! Quédate espectacular. Ya, ya me siento así como si hubiese ganado recién la playa, bro. La playa rosa. No, yo me siento muy bien porque además, bueno, nuestra producción es cumplida, así que ahí estamos a la par. Muy bien. ¡Bacán! ¡Excelente! ¿Cómo has ido desarrollando esta semanita y media? ¿Procesando? ¿Cómo has estado? ¿Has estado loca? La verdad es que la gente ha sido así muy energética, muy bacán. Entonces, a la gente también le, no sé, como que se contagia esa energía. Entonces, yo he estado descansando toda esta semana para poder estar buscando como transmitir ese mensaje. Estar buscando el deporte sano, estar fomentando el deporte en los niños. Entonces, creo que es responsabilidad el de estar cuidándome estos días. Obviamente, celebraba con mi familia, con mis amigos. Pero creo que todavía tengo que estar arriba de la pelota como para estar compartiendo todo lo que... Pero la verdad es que tú transmitiste mucho con la celebración porque, de alguna manera, claro, todos los medallistas son un héroe, tú eres un héroe. Transmitiste muy buena onda en la celebración misma, lo que pasó en el estadio, la tarjeta amarilla, eso de subirse. Entonces, fue notable como que tu cara... Y la tarjeta amarilla y abrazé el juez. Y la tarjeta amarilla y abrazaste al juez. Entonces, tu cara irradió mucho y eso le gustó mucho a los niños, a todo el mundo. Se ha acercado mucha gente a decirme, onda, mi hijo te admira, qué bacán el ejemplo que le está citando a los cabros chicos. También, el tema como de asesorarme, en qué imagen quiero dar. Porque, o sea, para mí esto es algo nuevo, para todos los deportistas, tanta exposición mediática es difícil. Entonces, también yo estoy pidiendo ayuda en esto. Yo necesito que la gente me dé su opinión porque, al final, ustedes me ven a mí nomás en la pantalla, me ven a mí solamente en el foso. Pero, detrás de lo que soy yo y lo que tratamos de exponer con todo este mensaje, hay un equipo muy grande. Entonces, no sé, en temas como de polémica, prefiero hablarlo bien con el equipo. Obviamente, el mensaje es mío. El mensaje no lo estoy pintando, no lo estoy haciendo nada. Pero, hay trabajo detrás de todo lo que es el desarrollo de la imagen. En una semana, bueno, hay mucho trabajo antes, pero en esta semana y media, después que tuviste el oro, te vas en metro que ya vamos a mostrar las imágenes. Pero, también, es una decisión personal de decir, yo quiero vivir un día, mi día normal. Es un alto rendimiento, es una alta competencia. Pero, veía una entrevista, leía una entrevista tuya y tú decías, yo quiero vivir mi día normal, antes de la competencia y después de la competencia. Justamente. De hecho, yo no calenté con todo el resto de los deportistas en la pista de atletismo. Yo me fui a encerrar donde iba entrenando todo el año. Allá. No quería nada nuevo, no quería cambiar a nadie. Fui a donde me estaba haciendo el masaje, donde apostamos con la Fran, todo el tema del pelo. Gracias, Fran. No terminé yo así también. Muchas gracias. Nos trajo lo todo en el pelo. No cambiar la vida. No cambiar nada de la vida. Y creo que es lo lindo también de ser local. O sea, yo, en mi equipo siempre hablamos de que somos animales de costumbre. Nos gusta estar todos los días haciendo lo mismo, en el mismo lugar. Entonces, también, tanto cambio antes de los juegos nos está incomodando. Entonces, bacán poder llegar en metro al estadio, competir encerrado. O sea, calentar encerrado donde siempre caliento. Competir en una... Bueno, generalmente no vamos al Coliseo Central. Pero el público estaba con nosotros. Ya, Lucas, pero es poco común de alguna manera. Porque uno dice, ya, hago mi vida normal, compito, perfecto. Ok, gano el oro. Pero cualquier persona diría, oye, gané el oro. Pucha, hay un móvil para irme a la vida o a mi casa. No, es que hay algo más allá. De hecho, me preguntan así como hace un par de meses. ¿Qué se siente ganar el sudamericano y después volver con tus compañeros de universidad? Dice, pero ¿en qué momento me cambia así el ganar una medalla de oro y no estar, no sé, a la par con mis compañeros? Sigue ligado a la universidad, sigue ligado obviamente a tu familia. Me ha gustado que creo que he seguido todo igual. Como que siento que no me ha cambiado nada. Y al contrario, como que tengo más oportunidades para estar con la gente, para poder influir en los cabros chicos, como estábamos hablando. Entonces, a mí me tocó crecer con todos mis compañeros actuales, ganando sus logros. O sea, cuando estaba en Lima compitiendo, yo tenía 18 años. Yo vi a los cabros salir primero y segundo en el martillo. Y eso marcó todo lo que iba a ser en los próximos cuatro años para mí y para Claudio. Claudio, mi compañero lanzador, también de discos. Entonces, crecimos emocionándonos con los compañeros que tenemos actualmente. Entonces, ha sido bonito la base. Claro, no solamente las personas y los jóvenes, los niños que están haciendo deporte, sino que muchos niños que no están haciendo deporte y con este tipo de gente. Estos se empiezan a entusiasmar. Ahora, creo que me cuentas. Por ejemplo, ya estaba la decisión tomada, te vas en el metro. Y esto se produce espontáneamente. Estos aplausos, estos gritos. Tú ahí mostraste la medalla. Sí, de hecho, ahí estaba justo hablando con mi entrenador, que no pude estar con él. Por eso me ven ahí en el teléfono. Pero claro, yo en la misma onda de seguir mi rutina, no molestar a nadie. Yo estaba con la medalla en el pecho, no la estaba sacando. Toco el metro así, entro y mi familia me saca la medalla, se la muestra a la gente, para qué vamos a compartir. Entonces, fue muy bonito. ¿Y qué fue, Natalia? De hecho, todos estos días seguían andando en el metro. Hoy día también ando en el metro. Y hoy día, ¿qué te dice la gente? O sea, este tipo de reacciones siguen todos los días. Sí. O sea, cada vez que va pasando ya pasa más piola. Pero sí, uno ya va cachando cuando te empiezan a reconocer. No siempre te piden fotos. Entonces, no, es bonito. O sea, ver cómo la gente se alegra con algo es bacán. Ser el pretexto de esa alegría, increíble. Y es increíble, más allá de las medallas también, lo que pasó con estos juegos, con este Santiago 2023. Como que me da la sensación que hay una unión de parís. El Team Chile como que vino a reconquistar todos los deportes. Siempre hemos hablado que nos fijamos en el fútbol. Entonces, que la gente haya conocido. Disciplinas nuevas, estadios nuevos, gimnasios nuevos. Increíble. Pero también hay otro tema que siempre se habla así como de que no, de que el fútbol siempre se roba todas las cámaras, el fútbol y el fútbol. El fútbol es bacán. También. O sea, ver un deporte que haya llegado tan allá, o sea, tan masivo, que le dé tanta emoción a la gente. O sea, ¿cómo es estar en contra de eso? Entonces, bacán, nuestro momento de fama y todo bien. Pero no hay que tirarle baja a nadie. Ya, pero sí, por ejemplo, en estas disciplinas de atletismo, es rico competir con un estadio lleno. O sea, es otra cosa. Aparte, yo he estado en tres estadios llenos. Santiago fue el tercero. Pero en ninguno se sintió, pero sí, ni el 30% de la energía que había acá. Qué bueno. No, así que es notable. No, y para nosotros los deportistas también es bacán poder compartir con la gente. Y creo que ha sido bacán de poder salir a la calle, que te pidan fotos y compartirlo con todos. Es verdad que en un minuto no te consideras bueno, que te consideras malo. O sea, por muchos años, muchos, muchos años. Yo soy malo para esto. Sí, o sea, mira, yo empecé a lanzar los 12 años. Recién fui... Estaba a ponerte un disco. A ver, recién fui seleccionado nacional a los 17, que ya al ser seleccionado nacional ya uno alcanza a cierto nivel. Pero las primeras meallas escolares que tuve fueron como a los cuatro años de empezar. Ya. Sí, claro. O sea, dentro de mis compañeros yo no era el mejor así. Ya, pero dentro del atletismo, pero venía jugando squash, venía rankeado bien en squash. Sí, de hecho, yo llegué a ser campeón metropolitano. Campeón metropolitano de squash a los 16 años, ¿no? De 16 a 18. A los 17, me parece. 17, entonces, claro, venía campeón de squash, ya había una disciplina deportiva, y en el atletismo tú decías, ¿soy malo? Ahí como que no... Es que mira, claro, obviamente uno siempre se va a encontrar malo, o sea, uno se tiende como a tirar para abajo, así siempre... Cuando uno cree que puede ser mejor, automáticamente pasa a ser malo, porque te comparáis con ese mejor. Claro. Entonces, claro, o sea, en un momento uno dice, soy malo siendo seleccionado nacional, pero claro, si te comparáis con cómo partiste, está ahí bacán. Está ahí bacán, pues está bien. Entonces, claro, yo desde que empecé a sentir que era como que ya me estaba sacando el jugo y que estaba bien, fue terminando, o sea, terminando el 2019, y cuando ya hice el recorso americano juvenil, o sea, ahí ya claramente ya me había pegado a la mejora. O sea, ya había el logro, había el triunfo. Pero, pero, ese mismo semestre, yo había quedado tercero y había quedado descalificado, o no, no clasifique, mejor dicho, al sudamericano juvenil. Entonces, ese semestre me pegó una mejorada súper grande. De hecho, me acuerdo perfecto, las ocho competencias es la que mejoré. 55-21, 56-34, 57-32, 58-99, 60-04, 61-28, 62-47, 63-47. Todas las marcas. Todas las marcas. Queda todo acá, queda todo acá. Entonces, fueron seis, ocho meses que fueron así increíbles la mejora y como las ganas de seguir adelante. Y creo que eso me deja como un punto de partida para seguir buscando esa energía, ¿cachai? Yo, actualmente, con problemas que tengo hoy día, trato de solucionarlo pensando en cómo pensaba yo cuando chico. Tratando de agarrar ese como instinto, ese como espíritu de cabrón chico. Y ese espíritu de cabrón chico era ganador, ese espíritu de cabrón chico era superar las marcas. Era estar solo contra el mundo y sin nada de presión, sin nada, estar aislado, ¿cachai? Entonces, después tuve la pandemia y me sirvió mucho para seguir en ese como aislado y estar como solo y tranquilo. Y después me enfrento al sudamericano adulto con 19 años y lo gano. Yo tenía 59 metros, la C-63, esa competencia, y mejoré 4 metros y gané el sudamericano adulto. Y me da la impresión que te auto-coacheas de alguna manera. Porque usted dice, me gusta estar solo, me gusta concentrarme, me gusta hacer mi vida normal. Y en base a eso, la música ha estado ahí también. Tú te has concentrado en la música porque vas siendo repetitivo con eso, entonces cuando compites, como que te queda una música dando vueltas y es la concentración máxima. No, es increíble. O sea, y todo esto es con apoyo psicológico desde hace varios años. O sea, es la parte más importante de mi entrenamiento actualmente y, o sea, ha sido una ventaja muy grande que he sacado así en los últimos años. Porque este sudamericano adulto que te digo, no lo hubiese ganado, pero así, imposible. Así que no hubiese sido con la ayuda psicológica psicológica. Y en eso te concentro mucho. De hecho, en la previa, antes de ganar el oro, te concentraste tocando Chico Trujillo, escuchando Chico Trujillo. Sí, sí. Estaba sacando temas. Oye, atento, atento, macha. Estaba sacando temas de Chico Trujillo. Macha del bloque de depresivos, ¿eh? Claro. También saqué temas de macha del bloque de depresivos. Fue como el especial de macha. ¿Qué tal? Soy Luganer, que es la sorda disco. Ahí está ahora. Ahí está conversando conmigo. Y aquí estoy para contarles otra de mis pasiones. Hola, Lucas. Hola, Lucas. ¿Qué tal último? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, acá. Soltando la cabeza. Sí, soltando la cabeza. Estás medio rockstar con el pelo. Sí, igual estoy como... Bueno, obviamente, concentración, escuchando, tocando música de Chico Trujillo. Así que espectacular, pero además también te gusta mucho el jazz. El jazz me gusta mucho. Y estoy estudiando también hace poco más de un año. Estoy estudiando con Christian Galvez. Pero maravilloso. Oye, tenemos banda en vivo. ¿Podríamos hacer una poquito? ¿Qué quieren tocar? Piano, bajo, saxo, batería. El bajo, bajo. Vamos con el bajo. A ver, ¿qué podríamos hacer con bajo? Lucas Nervis tocando aquí en vivo en el Sintioney Lake. Oye, tremendo riff. Tremendo. Te presento claro que le pega poco. Ya, ¿con cuál partimos? Ah, mira. Déjemosle... Déjemosle para soltar primero con el Take Die Train. ¿La intro la están haciendo solamente en el Do o...? Sí. Toño, siempre quise soltar a ella. Ja, 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 ja. No, 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 no. Música 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 Gracias Toño, muchas gracias, vamos a seguir con el programa, muchas gracias. Gracias Toño, 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 muchas gracias. que me iba a lesionar así que los gemelos los tenía así muertos, muertos, muertos y nada con esa emoción ¿qué voy a hacer? voy a quedarme sentado y decir no, no quiero lanzar porque me pude lesionar hoy tenemos de todo tengo un disco también hoy tenemos de todo hoy día casi sin Dios ni ley vamos, vamos mira 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 absolutamente de todo tu placer culpable ¿cuál es? mujer ideal me tenés que ir contestando grupo ideal des placer culpable oye, voy a ser antes era el reggaetón ahora no tengo ningún placer culpable comida favorita lo que esté más cerca muy bien canción favorita cualquiera de des muy bien voy con otra más poroleando soltero en busca de puede ser oye, me emocioné con esa panorama favorito tocar música muy bien mejor película hola el Davis muy bien lugar ideal para ir de vacaciones ahora voy a Rapa Nui me encanta canción que escuchas cuando estás feliz esta chicken también romántico sí mejor estrategia para conquistar ya el jazz también era un lugar de jazz ¿cuál es el disco que más te gusta? el disco el disco de música una canción ¿cuál puede ser? el Overactive Imagination tu mejor compañero del Team Chile es Claudio mi compañero la sabe todo esto es excelente una palabra a todo el público ¿qué? un agradecimiento una palabra a todo el público grande gente lo quiero mucho lo quiero mucho gracias me lo voy a guiar yo voy a guiar acá mira llévatelo te voy a regalar el oro el disco la toalla el spray muchas gracias gracias el banco el banco oye mi querido Lucas bueno retoman la universidad ¿cómo se viene? ya la vida tú siempre has sido de mucho y nos has contado de mucho de vida normal ¿pero cómo se viene todo esto? bueno igual tengo un par de semanas que quiero darme el lujo como de poder seguir viviendo como todo lo que es la emoción de los juegos entonces igual ya me al tiro a la universidad después de competir perdón perdón yo sé que me he desaparecido pero ello ha sido muy buena onda y muy bacanes a la hora de poder combatear las dos cosas yo estoy estudiando ingeniería civil en la universidad católica y ha sido pero así un lujo para poder mantener lo que es el deporte y mi carrera académica ajá de ir coordinando los tiempos claro pero disfrutar estas dos semanas y después ya das por el año por terminado vuelves a la universidad tendría que llegar a los exámenes bueno el himno que grande fanático la católica en el fútbol ¿no? a ver no por la universidad por la universidad pero bueno no soy de ningún equipo así mayoritariamente me dicen me dicen todo el rato ah del bulla no metalero bueno y ahí se viene como de retomando todo lo que todo lo que viene y finalmente claro el próximo año ya absolutamente entrenamiento estudio de hecho directo directo con mi cabeza la tengo en los Juegos Olímpicos chico y eso es ¿cuándo clasifican? la fecha cierra creo que en junio mayo o junio ¿y estas medallas sirven para clasificar? no te clasifico automático pero me subió muchos puestos en el ranking y me da mucha seguridad de que estoy en buen camino yo estaba 40 40 del ranking mundial ahí vamos a estar yo me lo imagino así en el disco corriendo así estaba 40 del ranking mundial antes de esta competencia hoy día estoy 20 maravilloso subiste 20 entonces entre 32 entre 32 entonces bueno ahora como es el siguiente desafío y he hecho también mucho escopié en el tema como de seguir a los deportistas en las redes sociales es la única manera de hacer como cotidiana toda esta energía que estamos viviendo esta semana entonces los invito a todos a seguir mis redes sociales Luca-Basco Nervi para que puedan acompañarme en todo lo que sea esta preparación para los Juegos Olímpicos ahí vamos a estar dándolo todos es la única manera que tenemos los deportistas de contarles cómo ha sido nuestra rutina y de que se emocionen con nuestros resultados entonces ahí todos invitados no todos invitados al Instagram y de alguna manera también el otro día lo decíamos acá con Hugo Catrileo de que la gente se vaya que siga obviamente con esta fiebre con esto que fue tan bonito esta energía de dos semanas que obviamente la siguen los próximos días con los parapanamericanos también hay que apoyar ahí a todos nuestros deportistas a todo nuestro team también de los parapanamericanos Chile lo mostró que le faltaba sacar una energía y el deporte tiene que ser el motivo de por qué nos tenemos que alegrar porque al final el deporte es lo mejor que hay yo siempre he escuchado de que si el deporte fuese una pastilla sería la pastilla mejor vendida del mundo si los beneficios del deporte fuera una pastilla sería la mejor pastilla del mundo muy buena frase para que haga el deporte después apoyar los parapanamericanos que tan linda estuvo la fiesta con Santiago 20-23 tú de 22 años de verdad es heavy porque tienes a tu familia tienes tu entorno tu amigo eres atleta de alto rendimiento eres músico y más encima bueno estudiando ingeniería y más encima con proyectos que tienen que ver con eso tienen que ver con proyectos de jazz con todo lo que es un software y hacer también charlista motivacional de todo con 22 años todo lo que pueda venir o sea estoy muy agradecido desde chico en la casa me están motivando al tema de la cultura la cultura tiene el deporte y el arte o sea ramas de la cultura entonces los dos yo los estoy haciendo desde chico y creo que nunca o sea en la música tampoco partí siendo bueno yo no era bueno en nada de lo que hice al principio solamente fue confiar en que en algún momento lo iba a hacer bien y que lo estaba pasando bien mientras lo hacía tú me preguntabas ¿por qué lanzar cuando chico? no tengo idea o sea lo paso acá ya pero puedo ser bueno porque puedo ser bueno pero puedo ser bueno por la disciplina puedo ser bueno porque me pongo un objetivo yo creo que hay algo bacán en el tema como de enamorarse de esa sensación de ir mejorando como de no sé ir a lanzar el progreso lanzar y lanzar 25 metros y decir ¿sabes qué? puedo hacerlo más puedo hacer más o al lanzamiento siguiente decir ¿sabes qué? yo creo que voy a lanzar los mismos 25 metros pero que me cueste menos ¿está ahí? o levantar no sé 40 kilos en un ejercicio y decir ¿sabes qué? puedo más puedo más metamos un par de kilos más y eso hacerlo todos los días o sea que no sea una cosa que solamente cuando está emotivado lo sí perfecto al final uno tiene que estar todos los días todos los días metiendo una cuestión de acá también es de uno porque también es un poco no escuchar el entorno por ejemplo en tu casa te presionaron te dejaron ser porque hay papás que presionan harto como que no sé en mi casa fueron así increíbles o sea creo que el mejor apoyo que he podido haber tenido porque ellos estaban incondicionalmente ahí y de una manera que no se involucraban o sea no daban no daban ni siquiera como su opinión de qué cosas deberíamos hacer técnicamente o sea que tendríamos que ir de viaje para tal lado así que tenés que comprarte tal disco cero me gusta porque en mi casa no tenía ni idea que era el lanzamiento de disco pero me decían te apoyamos bacán lo que estás diciendo ya perfecto y te apoyaban en todo sentido y no te presionaban o sea siempre libre para que tú fueras marcando y tú fueras obviamente ha sido todo increíble todo acá con mi familia y estoy muy agradecido de todo lo que ha sido como la formación en el deporte al final porque cuando chicos me obligaban a estar por lo menos en un deporte desde chico a chico entonces claro uno buen tema perdón me decían pasar por todos los deportes y no podía estar por lo menos o sea no podía estar menos de seis meses para generar cierto compromiso cierto compromiso con el deporte claro ¿hay alguno que no te haya gustado? el rugby el rugby no no te gustó es que fui a entrenar justo cuando estaba jugando squash y justo los días que entrenaban en el club al que fui entrenaban los martes y jueves y yo entrenaba martes y jueves squash entonces ya de partida había algo más o menos y como que entré y me dijeron ya agarro la pelota y corre entonces como que no hubo ninguna introducción la gente tampoco estaba tan no sé nadie pescaba ni un enamoramiento con el deporte claro creo que fue una mala entrada vamos a ver el deporte en general el deporte lo encuentro increíble pero pero no todos los deportes bacanes oye vamos a seguir jugando les parece llegamos jugando con el Lucas esto es muy sencillo es nuestro es una huinchita sin juegos no hay light ya me creyó Lucas conoce este juego es de la huinchita vamos dando la marca cuando los chicos construíamos harto en el colegio estábamos a cargo de construcciones de viviendas sociales y claro estábamos sacando la vuelta todo el día jugando que llegaba lejos que llegaba lejos entonces aquí se me viene difícil sería muy bueno que le ganara un medallista vamos está en juego está en juego está en juego ya vamos la primera vaya usted sin freno sin freno ahí calmado y ahí sin freno voy poniendo el dedo si querés da poquito da poquito da poquito para yo también ahí ¿cuánto hiciste? no pero es que puedo más no pero es que yo también 1.30 ya ojo hiciste 1.30 ah ya es como el que andaba odio ya 1.60 1.75 2 metros 2 metros 2 metros 2 metros 2 metros 6 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 2 metros 7 2 metros 6 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 2 metros 6